Hoy, ¿cómo estás? Si podrás ya ser elegible para el partido del día de mañana, te pidas. Buenas, bueno, ya mucho mejor. Les digo, obviamente, creo que ningún jugador quiere lesionar hasta salir. Y más este torneo que es corto, en una semana te pierde fácilmente tres partidos. Pero bien, ya bien, llevo dos entrenos apenas al 100% con el equipo. Y bueno, esperamos y como dices tú, pues ya el profe terminará cuando me verá que soy 100% parte física, conceptual. Pero ya llevo dos entrenos al 100%, el resto he entrenado por ahí tres entrenos al 50% en mitad. Pero bueno, voy muy bien. ¿Cómo será de cierta manera, ya prácticamente en la parte final del torneo regular, readaptarte al estilo que está buscando obviamente el profesor Paiva? Realmente con muchas modificaciones que ha tenido en la parte baja, ¿no? Oleadas que han recibido, de repente cierto desequilibrio. Y obviamente donde tú habías sido una parte fundamental del equipo en los otros torneos. Bueno, intentar acortar, ¿no? De donde me toque. Ahorita realmente tengo claro que tengo que volver al 100% para poder ayudar al equipo. Y esperar, bueno, cuando el próximo momento determine que esté para jugar. Si no, de afuera también intentar apoyar al equipo, ayudar en los entrenos. Pero primero tengo que estar yo bien para poder sumar. Si no, no lo voy a poder hacer. Pero como dije ahorita, voy y pues me siento mucho mejor cada día. Y estos dos entrenos que he hecho al 100% lo he intentado realmente hacer realidad al partido. La verdad me siento muy bien también por eso. Gracias, Will. Bajo adelante. William, ¿cómo está? ¿Qué otra cosa? Después de su tiempo. ¿Puedo platicarnos si dentro del plan de regreso de William está la posibilidad de que puedas ver acción con la sub-20? ¿O no es algo viable como para que tomen sobre todo ritmo de competencia, ¿no? Son muchos partidos, muchos minutos y de repente no solo el León, sino también los rivales tienen otra... Pues es final de torneo, son finales. Tú lo has visto ha sido un torneo, yo creo que uno de los más competitivos en los últimos años. Claro, sí, ¿no? Y como dijo ahorita, o sea, coger el ritmo es solamente jugando. Y eso lo determinará, pues, cuerpo médico y el profe si juego ya con la vento, ¿no? No me han dicho nada todavía de eso, pero si es así, pues, obviamente lo haré sin ningún problema. Sí, como dices tú, el ritmo de partida es diferente ya y más cerrando el torneo vienen con una velocidad más arriba de la que por ahí vengo ya apenas adaptándome. Y eso solo lo va a ganar con partidos, jugando, en los entren, intentando hacer, como dijo ahorita, que sea realidad de partido, pero, bueno, jugar con la vento, ¿no? Bueno, eso ya lo determinarán ellos y que si me toca hacerlo, sin ningún problema lo haré. ¿Estás convocado ahora para viajar? ¿Vas a viajar? No sé, no ha salido, no me ha dicho nada, no salió a convocatoria, creo que ahorita la pasan, creo que salió a por la tarde. Y esperan, esperan para ver qué pasa ahorita. La última de mi parte, si me permites, dimos aquí a tu representante, pues, normal puede venir en cualquier momento, pero un representante no viene nada más a comprar zapatos o seguir a platicar con el directivo, pues son temas contractuales, ¿no? ¿Cómo está tu situación contractual? Y si te gustaría retirarte, yo no te estoy retirando ahora, eres todavía, Juan, pero por la carrera que has hecho acá, no eres un tipo bien identificado, bien referenciado con el club. No, acá estoy feliz, siempre lo he dicho acá, no estoy feliz, la gente me ha tratado bien, el club, compañeros. No, vino pues a ver cómo estaba la lesión, a esa parte de ser mi representante, jugó conmigo, entonces son muy buenos amigos. Y también lo conocen acá, entonces también vino a saludarme y eso, pero nada de que me voy o arreglar, todavía me quedé año y medio de contrato, bueno, terminando ese torneo, así que bueno, por ahora, realmente estoy acá, tranquilo y feliz, y bueno, si puede estar acá más tiempo, realmente lo haré. Sabemos que hay, no ofertas formales, pero yo he preguntado, ¿no? Se han comentado colegas brasileños que han preguntado por ti del fútbol brasileño. La verdad, no sé, o sea, ustedes saben más a veces que uno, hay cosas, pero la verdad, yo no tengo ni idea, ahorita estoy 100% intentando recuperar en el primero del 100 para poder aportar al equipo y bueno, poder realmente aportar en esa recta final como le dije ahorita, pero pues no sé nada respecto de eso. Gracias. Romo Vallarta. Gracias, Rubén. Hola, Rubén, buen día. Buen día. ¿A qué de repente se puede atribuir que pasó tanto tiempo con esta lesión? Igual, inesperado, la jugada, se estira para sacar un balón y de repente ahí se rompe todo, ¿no? Pero, ¿a qué se le dio la recuperación y cómo lo llevaste a cabo? Es un lapso. Tienes poder circular, eres líder del equipo y de repente quedarte fuera y prácticamente regresar al final del torneo. ¿Cómo lo manejaste tú mentalmente? Sí, no, pues no es nada fácil. Uno siempre quiere jugar, más cuando yo me acostumbrado a estar jugando. Hace tiempo no me lesionaba así tanto tiempo, tan largo, pues, las lesiones. Pero, bueno, también el torneo es corto, entonces todo se pega. Fueron dos meses de la lesión hasta que volví, lo pronosticado. También necesitaba regresar bien porque a veces si quieres acelerar algo, el músculo no responde y te alarga más. Entonces, creo que sí es una muy buena recuperación, tanto, bueno, en lo mental, la familia siempre es muy importante y Dios para mí, para recuperarme. Pues lo tomé así de esa manera. Y en lo otro, pues, intenté realmente meterle al 100, la recuperación, acá, con todos, parte médica me dio mucho. Y siempre preguntándome, estar pendiente acá de los compañeros siempre, entonces siempre te hacen sentir de que independiente si estás lesionado, te hacen sentir realmente parte del grupo. Porque estás afuera, ¿no? No estás aportando en la parte futbolística, pero siempre me apoyo hacia ellos, el estar hablando, el estar ahí con ellos, aportando lo que más se pueda. Pero sí, se alargó más por el torneo que es corto, digo yo, ¿no? Porque ese torneo acaba ahorita el 30 de octubre, el que llega a la final, si no estoy mal. Y ya quedan, creo que cuatro o tres partidos, no sé, de esa recta final y si, bueno, si calificamos, obviamente, yo mediante, será más. Pero intentar, como te dije, pues, estar al 100 yo, porque de nada vale volver y no poder aportar y, al contrario, ser un peso para el equipo. Entonces, yo creo que es estar al 100 y ya me queda poco, aunque falta poco el torneo también, que también a veces me pienso en eso, que digo, no, el torneo va a acabar, el torneo va a acabar, pero, bueno, intentar la cabeza ponerla en la recuperación y en los entrenos estar bien para cuando me requiera nuevamente. Entonces, ¿cómo es tu relación con Paul Belón, que fue el chico al que te toca prácticamente, no sé, no debutar, ¿no? Pero sí que tome tu lugar y que lo tuvo que tomar en 15 minutos en primera división, o sea, ¿qué pasó ahí? ¿Cómo lo aconsejaste? ¿Se sacó contigo? Sí, la verdad, Paul, es un jugador muy concentrado, muy atento, ha hecho un excelente trabajo. Sí, hablo con él, a veces de los partidos, de los rivales, le digo una u otra referencia, pero, bueno, él es, ustedes lo han dicho, un jugador muy atento, que te resuelve las jugadas, siempre está concentrado en todas las jugadas y eso es muy determinante en la parte de atrás. Y la verdad, feliz, porque cuando uno, me tocó también, bueno, en Colombia, cuando viene de segunda división a primera, obviamente está compitiendo un profesional, pero, bueno, los rivales, por ahí tienen un plus más, ¿no? Y él lo ha hecho, la verdad, muy bien y también, pues, me alegra porque también me ha aportado al equipo mucho. Ya, por último, de mi parte, ¿cómo has vivido esa parte de estar fuera de la cancha en el estudio cuando ves que tu línea defensiva es la que más sufre, de repente, con el equipo cuando ha habido goleadas, que dices, no sé, ¿qué pasa por suerte decir? Caray, ¿pudiera estar ahí a lo mejor a ayudar? No, no pienso tanto en estar ahí a ayudar, sino pienso también en lo que están sintiendo ellos, en que sufro también con ellos, gano con ellos, o cuando por ahí la gente le sirva a alguno de mis compañeros también sufro, me enojo también con, realmente con las personas que hacen eso porque, bueno, nadie quiere equivocarse. No ha sido fácil ese torneo, el profe, bueno, llegó también recién, intentamos hacer lo que nos pide, a veces más salido, a veces no, es fútbol y pasa, pero más de pensar en que he podido entrar a ayudar es pensar en que también sufro y disfruto con ellos también cuando se gana y, como digo ahorita, desde afuera intentar aportar la experiencia que tengo con mi compañero, hablarles, en los primeros tiempos intento bajar, hablarles de lo que veo, siempre intentar ayudar, bueno, un anito de arena siempre es importante, pero pienso más así, de sufrir con ellos, intentar ayudarles lo que pueda hablando, pero no que, que no es que haga falta o algo, porque siempre he pensado que nadie es indispensable en ningún equipo y, como dijo ahorita, Paul ha hecho un excelente trabajo, Celestín cuando le toca, Barreiro y todo, pero siempre es parte defensiva y, bueno, y es un equipo, ¿no? Somos once en la cancha, así como cuando hacemos gol somos todos, igualmente al defender somos todos. Julián, ¿qué tal Julián? Buenos días. ¿Cómo se ve el León desde afuera? He tocado la buena parte del torneo, el afuera y quizá en la cancha las venturas son diferentes, los momentos son diferentes, pero afuera y con el conocimiento que tiene del fútbol, pues ves diferentes las cosas. A lo cual, pareciera que Renato busca defenderse con jugadores de características defensivas. León no ha tenido mucho tiempo, pero se defendía con la pelota, hoy le cuesta defenderse con el manejo de pelota. O sea, afuera, ¿cómo se ve el León desde afuera? Bueno, no ha sido fácil ese torneo, no ha sido partido cada tres días, no es fácil, el club también viene llegando. Hay muchos partidos muy buenos, otros obviamente, no les voy a decir que todos los partidos han sido buenos, pero han partido que, bueno, por ahí nos ha costado más que otros. Hoy en día, si acá en México, si te descuidas, te cobran una vez, nos ha pasado eso por ahí, que por detalles hemos perdido partido o ganado partido por mínimos detalles, pero bueno, creo que somos conscientes de eso. Hoy en día, quisiéramos estar peleando entre los primeros cuatro, bueno, pero estamos ahí, ¿no? Estamos, la posibilidad es nuestra, están en nuestras manos, si queremos calificar o no, el partido con Juárez nos metió otra vez a la pelea, estamos ahí dentro de los doce. Y tenemos partidos importantes, durísimos como todos, pero partidos claves. Y desde afuera, realmente, uno ve las cosas en pausa muy fácil, o no sé, en video, desde afuera la perspectiva, estará siempre diferente. Y siempre, como he dicho, o sea, siempre intento, cuando termino el primer tiempo, el partido, en los entrenos, hablarle al compañero, de los que veo de afuera, la percepción mía de lidar y aportar. Hago el análisis, obviamente, que queda para mí, no te puedo decir, pero así como cada uno se los hace, pero bueno, creo que estamos en la posibilidad, tenemos todo en nuestra mano para poder calificar y seguir avanzando, tenemos un gran equipo, pero como he dicho, de pronto, por detalles, no hemos ganado partido o lo hemos perdido por mínimos detalles. Quizá, bueno, por todo lo que se vive ahora, por las tarjetas, los goles en contra, la votación de estos golistas, los resultados, pareciera que todo es malo en todos sentidos. Yo comento que han existido cosas muy buenas. Y de tu análisis que quieras compartir, a la gente, esos puntos buenos de, ponga la primera atención a esto, no todo es malo. ¿Qué lo podrías sacar tú a este lado? Bueno, que, por ejemplo, en muchos partidos, hemos generado muchas opciones de gol, pero como es fútbol, ¿no? A veces tienes, no sé cómo llamarlo, esa lamparita que te entran todas, a veces no. Tienes fortuna, a veces no la tienes, pero es fútbol y pasa, ¿no? De que a veces llegas una sola vez y gol, y atrás te llega y metas en gol. Esa vez, por ahí, no hemos contado con partido con suerte de que te llegan una vez y adentro y entramos tres, cuatro veces y de pronto por ahí no nos convertimos. Pero me quedo con eso, con la actitud del equipo, de que nunca hemos bajado los brazos, se han visto partidos, quedamos tres abajo perdiendo y uno lo empatamos, el otro con Decaxa, por ahí tuvimos también para empatarlo, el segundo tiempo fue totalmente nuestro allá. Pero bueno, me analicí ese, ¿no? De que el equipo nunca bajó los brazos, la gente también ha sido importante, clave en partidos en que siempre han apoyado, siempre han estado ahí. Y como dije, no ha sido fácil, porque bueno, hemos sufrido derrotas dolorosas, que no, alisar el que no juegue nos ha costado todo y a nosotros nos duela aún más estando acá. Pero me quedo con eso, ¿no? De que nunca hemos bajado los brazos, los entrenos los hacemos como si fueran partidos, como dije, a veces sale, a veces no las cosas, pero el equipo siempre intenta ir para adelante, independiente si vas abajo y bueno, me quedo con eso del equipo. Van a llegar al partido con los tígeres, William, sin Dávila, por la roja, por todas las formas de la roja, llegan con tres jugadores ya con el límite de la acumulación, Fidel, Bayron, Montes. Parecía patológico tantas tarjetas por muchos torneos. En su momento, a Brides han publicado un partido más por sanción, ahora Renato les aumentó la cota económica por sanción o por tarjeta. Desde la parte del futbolista, ¿cómo le explica al técnico eso? Sí que está a un costo mayor o un partido o dinero, pero ¿cómo le explica al futbolista técnico tantas tarjetas? No, explicarle no, porque pues es fútbol y descontacto, a veces, bueno, desde afuera, video, el bar, no es criticar a los jueces, no, porque todos nos equivocamos y ellos también son humanos, se equivocan ellos, nos equivocamos nosotros, a veces, no sé, generar eso también, no sé, tirarse, discutirle al juez, o ellos también en no analizar las jugadas, no sé, en el bar, no en cámara lenta, sino en situación real, pero son tantas cosas que de pronto pasan en un partido que es tan rápido y ya tienen que resolver, que de pronto también sí son amarillas, otras no son, o sea, eso de explicárselo al profe, porque nadie quiere dejar el equipo, no sé, con 10 o sacar una amarilla pensando en el otro, es partido a partido que se vive esto, así lo pienso yo, que si tienes amarilla no te vas a sacar una para jugar el otro, entonces te van a hacer un gol por no hacer una falta, como un ejemplo, entonces es vivir partido a partido y bueno, y asumir, si te sacan amarilla y no puedes jugar el otro, pues necesitan otro compañero para jugarlo, pero es también de determinación de parte y parte, como lo del profe, los jueces en el momento, los árbitros en el momento que sí es o no es, porque a mí nos ha costado mucho, hubo no sé cuántos partidos como uno menos, situaciones de que algunas sí han sido otras no han sido, pero bueno, de quejarse ya no podemos hacer nada, ya pasó, pero es de ir partido a partido, de explicaciones, bueno, el profe darle, no puedes darle, pienso yo, de mi lugar, porque son partidos que se viven y es un buen que tienes que cortar una para que no te metan gol y ya bueno, el próximo partido vendré y resolverás igual. ¿Listo? Muchas gracias. Una ronda más, ¿qué decirle por ejemplo a Víctor, a Davila, por la reacción que tuvo cuando de repente ese tipo de cosas han afectado demasiado a él? ¿Y que él ha padecido esa parte? ¿No? No, pues, él sabe en su conciencia cómo pues internamente lo hablamos, porque no ha sido solamente él que ha impulsado sino varios, como te dije, de una u otra manera. En el momento de decirle algo, pues él está, como te dije, él está caliente y en el partido tomó esa decisión, él sabe de pronto que me subo bien, pero bueno, gracias a Dios se ganó ese partido, ¿no? Se ganó ese partido, gracias a Dios, no fue fácil, pero bueno, ya uno es consciente y uno a veces sabe cuándo se equivoca y cuándo no. Entonces, él creo que pues ya está grande, tiene experiencia para saber y voy a asumir. Listo, muchas gracias. Gracias.